Duma, 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 Duma. Ahora es Cachosa la artista Isan Marzú, el primer artista. El mundo está ahí en Vilegro. Ay, ay, ay. Eres caliente. 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 Caliente, caliente. El mundo. Du ma, du ma, du ma. Du ma, du ma, du ma. Lo soy G. Eres fabuloso, caliente. Eres fabuloso, caliente. Eres fabuloso caliente Duma, 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 Duma El mundo El mundo El mundo ¿Qué está pasando, mi amigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi amigo?